y le cuento que la imagen de las conductoras es cortesía de Mumbai Salón en Spa haga su cita al teléfono 6 11 15 11 y ahí está con esta imagen transmitida en vivo desde aquí de las Barrancas del Cobre imagínate esta vista espectacular hasta su casa, hasta la señal donde llega la señal del canal 44 muchos saludos, muy buenos días muy buenas noches, también se está viendo la repetición en estos momentos y se antoja siempre se antoja un rico café y que sea mejor y que sea de Starbucks sucursal las misiones porque ahí encuentra los mejores granos para preparar el café como usted más se le antoje o a lo mejor el día de hoy no se le antoja un café se le antoja otro tipo de bebida una bebida refrescante, ahí la va a encontrar como un frappu por ejemplo un frappu, salud o un té helado un té helado también se puede antojar bueno, disfrutando de este cafecito vámonos rápidamente porque tenemos algo algo que contarle mi Ale dime y es que fíjate que el habo capta explosión impresionante de una estrella, el habo el habo el habo si déjeme le platico por mientras aquí entonces de lo que sucede y es que las maravillas del espacio nunca dejan de asombrarnos ni tampoco nunca dejamos de preguntarnos sobre lo que ocurre en el cosmos y es que hay un video tomado por el telescopio espacial Hubble y muestra la explosión ahí ya está el video muestra la explosión de una estrella a 20 mil años luz de la tierra lanzando polvo interestal estelar oye pues imágenes sorprendentes gracias al Hubble oye y ahora ya ves que habíamos dejado de hablar de este chico problemático si de quien crees de Justin de Justin Bieber bueno pues ahora vuelve a las habladas y esto fíjate que no fue por nada que haya hecho en especial al sino porque bueno Leonardo DiCaprio asegura que es solo un pequeño tonto ¿qué te parece? pues es claro dígale algo dígale algo no estoy callado no le va a salir una buena garganta así es y es que pocas veces conocemos asuntos privados del actor de Leonardo DiCaprio debido a que él prefiere mantener alejado de lo que comúnmente hacen otras celebridades para darse a conocer a principios de este mes se conoció que DiCaprio se rehusó a entrar a una fiesta donde se filmaba Keeping Up With The Kardashians ahora la revista Star publicó un reporte bastante curioso de un encuentro cercano del actor con el cantante canadiense cuando ambos se encontraban en un club nocturno en Cannes, Francia Justin estaba alardeando por todo el club cuando bueno por todos lados sin camiseta y coqueteando con mujeres dijo una fuente a la revista pero cuando escuchó que Leonardo estaba también en el lugar puso a su guardaespaldas a abrirle camino hacia donde Leo estaba sentado entonces desde ahí yo creo que se le hizo una actitud bueno algo pues como es la de Justin Bieber infladito verdad muchachito y ya no le cayó no le causó una gracia a Leonardo Ridiculito andale lucidito 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 ya es que hay muchos lucis bueno vamos a cambiar de tema mejor con algo bueno algo positivo y algo que nos llena a todos nosotros de esperanza ¿sabes por qué digo esto? porque hay una niña que milagrosamente se cura de cáncer terminal así como lo oyes Miguel le te sorprende ¿verdad? sí la verdad sí porque el caso de una niña británica que se curó de un cáncer terminal conmocionó no solamente al reino unido sino a todo el mundo se trata de Claudia Burkin una menor de 8 años a quien se le halló un tumor inoperable en el cerebro cuando tenía 5 años tres años más tarde a sus padres se les informó una noticia que catalogaron como milagro Claudia está curada del cáncer informa The Daily Mirrors este es un periódico muy importante en Facebook la madre constantemente escribía el estado de salud de su hija al día de hoy bueno o el día de ayer esa página tiene casi 250 mil likes en ese mismo medio Annie Burkin informó que su hija se encontraba limpia de pineoblastoma metastático metastático perdón luego de un tratamiento experimental aplicado junto con radioterapia y espontáneas quimioterapias voy a ser breve porque me resulta imposible concentrarme y en verdad hasta respirar Claudia está limpia está libre de cáncer ya no está clasificada como enferma terminal un milagro sucedió esto lo escribió Annie Burkin como ves oye pues realmente un verdadero milagro y buenas noticias buenas noticias y ahora vamos a hablar de este actor famosísimo Harrison Ford porque literalmente que crees que mete la pata como si mete la pata y se va directo al hospital esto sucedió mientras bueno se rodaba la película Star Wars episodio 7 y fue llevado al hospital para recibir tratamiento dijo un representante luego que el jueves resultó ser herido en el tobillo o sea el día de ayer Ford de 71 años de edad se lastimó un tobillo mientras filmaba en los estudios Pinewood en Londres dijo el portavoz de Disney Paul Roller la filmación continuará como estaba previsto mientras el actor se recupera Ford retoma su papel de Han Solo en la nueva película de la franquicia Star Wars dirigida por J.J. Abrams y se estrenará en diciembre del 2015 recordamos que también participa en esta película Lupita Ñañongo Lupita Ñañongo así es bueno que te parece si con esta nota y nos vamos con imágenes de donde nos encontramos en este momento desde la sinforosa aquí Barrancas del Cobre para usted todo este público maravilloso del cafecito de la mañana vamos a una pausa y regresamos tenemos vamos a una pausa vamos a una pausa ya vine de donde andaba ahora estamos de llegar y nos vamos a una pausa y nos vamos a una pausa y nos vamos a una pausa